La última nota la presentamos desde el Museo de Bellas Artes. Bueno, terminando el año ya, una muestra muy interesante, una muestra del premio Fundación Andreani, nuevamente Andreani en este museo, trayéndonos obras de jerarquía, y como digo yo, con la suerte de poder contar con muchos artistas de todo el país, que por una cuestión de logística, seguramente nosotros desde el Museo de Bellas Artes no los podríamos tener, al menos a todos juntos. Sí tuvimos muestras individuales de artistas que en este momento están exponiendo, en el museo como Jorge Miño, que lo tuvimos en una muestra individual, pero a tantos artistas jóvenes de todo el país, no. Así que agradecemos a Fundación Andreani que piense siempre en nosotros. Con el común denominador de la diversidad, venir y sorprenderse con cada una de estas obras. Sí, diversidad en muchos sentidos, diversidad en técnica, diversidad en artistas y de diferentes lugares del país también, y una diversidad interesante que es en cuanto a las edades, porque tenemos artistas muy jóvenes, de 20, 21 años, y artistas más grandes, de 75, tenemos una obra muy interesante en fotografía, de un artista mar platense. Bueno, Francisco, te voy a adelantarte el saludo de estas fiestas, ya que esta es la última muestra del año. Nos encontramos el próximo 18 de enero. Sí, es increíble estar ya pensando en el año que entra, pero así es la vida del museo. Y bueno, agradecer a todo el público del museo, que para muchos de ellos ya se transformó en una costumbre, pasar por el museo y ver qué pasa, y también agradecer a ustedes que nos acompañan constantemente, nos dan ánimo, nos ayudan a difundir las actividades del museo, pero aparte, como dice el correntino, nos hallamos con ustedes. Y bueno, agradecerlos, desearles feliz año, y esperándolos el 18 de enero del 2012. Gracias.